Engrantecemos el nombre de nuestro Dios, estudiamos su palabra, el libro de Santiago, primer capítulo, versículo 17, en el nombre de su amado Hijo decimos Toda buena Dávida y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación Esa es la palabra del Eterno que estamos estudiando Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso Él ha prometido y Él es fiel y Él va a cumplir, porque en Él no hay cambios, no hay mudanzas, no hay variaciones Su palabra es por los siglos de los siglos y lo que ha prometido Él va a cumplir Todo buen regalo que tenemos en la vida proviene del Padre que nos ha dado la vida Pero a veces nos encontramos en algunas circunstancias que no son las idóneas para nosotros los seres humanos Nos encontramos a veces sumidos en tristezas y en aflicciones ¿Producto de qué? De que nosotros somos seducidos por los deseos del mundo Y cuando somos seducidos por los deseos del mundo nos apartamos del Dios Eterno, de sus caminos De las reglas que nos ha establecido para que podamos tener comunión con Él y para que nos vaya bien sobre la faz de la tierra Toda cosa buena viene de los cielos Todo don perfecto viene de Jehová, de los ejércitos Las cosas malas que nos suceden es porque nosotros las buscamos Es porque nosotros cedemos al pecado Es porque nosotros nos dejamos tentar y seducir de nuestro deseo del mundo De ahí vienen las cosas malas que nos suceden a nosotros Pero de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo Solo vienen cosas buenas para nuestras vidas Es la promesa que nos ha dado y nos dicen esta palabra Que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos Por lo tanto debemos de creer y estar firmes a su palabra Cosas buenas que nos suceden vienen de Dios Las cosas malas es porque tenemos un enemigo, un tentador que nos lleva y nos induce a hacer lo malo Apartarnos de los caminos que Dios ha trazado para que nosotros caminemos por ellos Las cosas malas son el resultado de nuestras malas acciones El Dios de la gloria nos enseña siempre a hacer las cosas correctas Gracias 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 Gracias